Empezó este programa, Astro Amiga, en Holística Radio, con mi amiga de siempre, Judit, y la que habla, Jimena. ¿Cómo estás, Judit? Estoy muy bien, te estoy viendo con tu pelito nuevo. Así es, nueva propuesta. Me lo cortaron, las manos de Isabel, para que la busquen. Una nueva propuesta. Lo que pasó es que yo quedé viuda de Howard, entonces... Claro, como cuando uno termina con alguien, no, me cortó el pelo. Sí, sí, fue mucho lo que, la experiencia fue muy intensa, entonces dije, no, necesito un cambio. ¿Fueron las primarias? Ah, sí. Oye, espérate, espérate, espérate. ¿De qué se trata este programa? ¿De dos señoras de mediana edad hablando de Astrología? Sí, y mezclándolo con el tema que les guste, el que se les antoje. Entonces tenemos una invitada, una invitada y vamos a hablar con ella, para partir, sobre las primarias, pero después vamos a ir como variando. Un poquillo. Nuestra invitada es, arroba, la profe astróloga, Tati. Hola. Ella es profe y es astróloga, todos juntos. ¿Cómo estás? Bien, chiquillas, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Eh, bien. Bien, cada día mejor. Mira, claro, para arriba. Muy bien, excelente. Superando, superando esto que se vivió. La juez fue apoderada, de nuevo, después de haber dicho, firmado que no lo iba a volver a hacer, recayó. Recaí, es que, ¿sabes qué? No sé, yo tengo igual problemas mentales, como que no puedo, no puedo decir que no. Tengo, siempre tengo que decir, sí, a todo. No puedo. ¿Me pongo la experiencia? Sí, fue súper entretenida, porque estuve con todos los niños de la juventud comunista. Eran puro cabros chicos. Y eran muy simpáticos mis amigos, mis amiguitos bebés de la juventud comunista. Pero estábamos tristes, pero igual lo pasamos bien. Y, Tati, cuéntanos, ¿cuál es tu presentación astrológica? Mándalos. Bueno, oye, primero que todo, darles las gracias por la invitación a su programa. Acompañarte de muchas ocasiones con su podcast, así que bacán. Todo es muy divertido, además. Tienen muy buenas reflexiones. Las coordenadas astrológicas, bueno, me llamo Tatiana, como decía la juventud, ¿cierto? Soy profe, soy astróloga en formación de la Universidad de Atenu en Acuario. Así que también saludo al astro-profe. Y las coordenadas astrológicas, bueno, soy sola en Pisces, en la casa 12. Tengo la luna en Scorpio, en la casa 8. Y soy descendente a 10. Eso. Oye, ¿y profe de qué eres? Profe de inglés. ¿Y ustedes con la JIME se conocen personalmente? Sí. Coexistimos en un mismo espacio físico-temporal. Sí. Sí, estudiamos juntas. Eso es lo que nos da cuenta. Estudiamos juntas. Claro, la táctica con los chiquillos de inglés y yo con los de arte. Claro. Oye, ¿y cómo te gustó la astrología? ¿Siempre te gustó? ¿O fuiste escéptica y te transformaste? Claro, como conocí el bala y mi vida cambió, algo así. La verdad es que la astrología no sabía tanto, quizás lo más común, no más por el tema de los signos y esto como a veces sobre identificarte como solo con el signo solar. La astrología la descubrí así como en mayor profundidad o con más detalle, igual hace poco, como dos años nomás, que empecé con este tema de agarré mi pandero astrológico y de ahí no lo solté más. El astro pandero. Entonces he estado como en esta secta huevo por dos años. En esta secta. Oye, recordemos que nos pueden mandar audio, saludos, porras, al más 569-7511-1852 y tienen que pedir su regalo Totevac de Astro Amigas que está mostrando la Jime. Está re bonito además. Exclusivo, exclusivo. Mire qué bonito. ¿Eso se puede ganar? La Jime hace el trabajo de enviarlo a regiones porque la mayoría se ha ido a otras regiones. Estamos descentralizando el paisaje. Sí, y ténganme paciencia porque junto a cada dos capítulos voy al correo para no ir toda la semana porque se sabe que imagínate tuvo. Igual me sirve para caminar. También pueden moverse un poquito. Oigan, pueden dejar sus mensajes también en el chat de YouTube Live de Holística Radio y acá tienes una barra brava, Tati. ¿En serio? Francisco Calvillo. Te mando saludos. El Panchini. ¿Es el Pancho? Sí, sí, sí. Ah, hola Pancho. Saludos al Panchini. Mi poder interior también. Grande, Tati. La cara. Taraceli Aguilera. Tati, Tati. Todos están ahí. Taraceli. Ella, estudiamos juntas para Taraceli. Era bacán. Muy buena. Y todos te mandan re que te saludo y te hacen barra. Qué bacán. Hoy me siento popular. Sí. Me cuesta lidiar con esto, mire. Tú no estás muy así ahora. La casa 12, tira. La casa 12 está ahí, cachai, como gato cuando la voy a echar a la tina. Así está. Qué tremendo. Hermosa comparación. Sí. Oye, Tati, ¿cómo te fue el domingo en las primarias? ¿Estás triste, contenta, dichosa? Sabés que estoy como ñe un poco porque, a ver, yo creo que acá, bueno, yo creo que después de esto hasta lo puedes sacar. No, pero lo que pasa es que mi candidato no era Jaue, como de partida. Me gustaba su programa, pero quizás como con un tema de person, no me gustaba mucho. Así que yo voté por la otra persona. Pero como que tampoco me convence. Esa otra persona. El que no es Jaue. El que no es Jaue. Pero que va como por la misma la otra, claro. Pero tampoco es como que diga, oh, sí, me convence, es la mejor opción, es el mejor cambiando. Como que no me podría haber abanderado por ninguno de los dos, por términos de personalidad, o cuestión de que dejaba vivir y todo lo demás. Pero el proyecto en sí mismo me parece interesante porque sí siento que es una propuesta distinta a la que ya tenemos que porja que se acabe luego, ¿sabes? Entonces, por ese lado. Entonces, como que probablemente en estos días mi piel es como color Simpsons, probablemente. Ay, no. Pero sabés que yo pienso como que hay que derromantizar igual la cuestión. Como que uno no puede esperar que tu candidato sea el amor de tu vida y sea perfecto. No es así la weá. Ah, pues sí, o sea, estamos en un contexto histórico, hay como objetivo, está la convención constituyente y como que hay que darle como esa objetividad también, pues. Claro, claro. Sí, no, súper de acuerdo. Por eso te decía que no es algo como que diga, oh, bacán, o por ejemplo, no sé, pues, como diga, oh, no, como que estoy, no sé si he estado en neutralidad, pero como siento que no puedo expresarlo en palabras, ni socialmente, pero sí me agrada que este como proyecto nuevo que emerge como también parte, como las demandas ciudadanas vayan causándose también, ¿cachai? Y que finalmente pueda como decantar en una forma de gobierno que efectivamente, acompañado con las decisiones que se toman en la constituyente, efectivamente se pueda como crear como una, como otra versión de país, ¿cachai? Y que sea más justa, más digna y todo lo demás. O sea, para mí como que mi norte es ese, por lo menos, ahora, no sé si es como este va a ser el mejor candidato que lo, digamos, que lo represente, lo otro, prácticamente del otro lado, que es como la parte como del Chile vamos, Chile fuimos, lo que sea, para mí sigue siendo basoso igual, ¿cachai? No sé si estoy bien, no sé cómo, es la mejor opción, pero el proyecto político que hay detrás sí me parece bastante atractivo y me parece que es necesario. Sí, sí, yo opino lo mismo sobre votar, votar por los proyectos más que por las personas y votar por los equipos también, porque si bien los caracteres de cada uno es individual, uno puede tener sus diferencias, al final con eso no es con lo que van a gobernar, sino con otras cosas. Igual debo decir que quedé como blog con lo que después yo me enteré del candidato boricha, sí, igual quedé así como, oh, ¿por qué no lo subiertes, cachai? Pero fue como, ok, bueno, pero hay que tenerlo en cuenta también, porque no se puede como no se puede como negar, no se puede como invisibilizar también eso que anduvo circulando para respetar también las privacidades, ¿cachai? Sí, oye, vamos a hablar justamente, este episodio se habla del poder, como del poder, de la acumulación, de los súper ricos y toda esta, la dinámica del poder en este caso como dado el contexto y desde la astrología esa aproximación como que la tiene Plutón. Claro. Ahí está la definición. Oye, ¿escuchemos un audio antes? Hola, chiquillas, soy la Camila, quiero mandarme un talkback de las Astroamigas y me encanta el programa, muchos saludos y la Tati es seca. ¡Qué linda la Cami! La Cami, tanta urina que es. Sí, tiene una voz tan suavecita, es tan tierna, aparte sus ilustraciones son tan bacanes, son puros gatos, me encantan. Sí, arroba a mi poder interior. Oye, ¿sigue con tu ovación el público en YouTube? La Tati cree que pasa piola, pero es más influencer, dicen. ¡Qué chistoso! Mira, Carlos Orellana dice, yo también ando amarillo y estoy feliz. ¡Oh! Eso, me gusta. Somos color queso gauda. Paloma Collao, seca Tati. ¡Ay, la Paloma! Oye, sí, un saludo a mis amigas, yo tengo Venus en Acuario, así que tenía que que sí o sí darle un saludo a mi barra post, a mis amigas, a mi aquelar, a mi claster y a mis amigas que me han acompañado, en verdad, en todo este proceso como de Herbalife también, pues a las que prestan orejas y ojos como para todo esto, ¿cachai? Así que las amo. Eso. Ya, eso. Ya, vamos a pasar en materia. Vamos a empezar. Aprovechando que la Tati es astróloga, vamos a mezclar todos los temas de inmediato con astrología, nos los vamos a dejar para el final. Así que, lápiz y cuaderno. Sí. Ya, en una carta astral personal. Voy a hacer paso. Quiz. Empezó la prueba. Dos puntos. En una carta astral personal, donde uno puede ver la relación con el dinero, con los bienes materiales, ¿cómo se ve eso? Con el poder, el poder está relacionado a los bienes, ¿cómo lo ven ustedes? La judía te opina. Yo creo que el ítem poder está interpretado por Plutón, como dijimos. Por ejemplo, Plutón es un planeta muy chiquitito, pero muy intenso, profundo, que nos hace lidiar como con lo más instintivo también, con las transformaciones, como nos relacionamos con el poder, poder en el sentido como de ya directamente como lo material, la plata y todo eso, pero también en la necesidad de poder personal, de tener como voz de mando, decisión y todas esas cosas, pero no lo veo, el poder no está directamente relacionado necesariamente con lo económico, ¿cachai? Como que son cosas aparte que pueden convivir, pero el poder está en todo. El poder está en las relaciones humanas, está en cómo nos vinculamos en el trabajo, cuáles son nuestros objetivos, es como el poder en sí mismo es un capítulo de estudio, como, no sé si ustedes escuchan La Cosa Nostra, ese podcast de Mayor, Mayor, Quiroga y Macari, ellos, o sea, el contenido de ese, lo que ellos hacen es estudiar el poder, y entonces el poder es una materia en sí misma, porque se puede dar en cualquier campo. Claro, y se puede manifestar también de distintas maneras. Sí. Sopé de acuerdo con usted. Hiciste unos live sobre Venus y sus distintas dimensiones. Ah, con los chiquillos. Como ha visto este tema de Venus, también cómo me relaciono con el mundo material, siendo el regente de Tauro, y Tauro también habita su casa 2. Claro. Sí, por el tema, bueno, yo creo que, a ver, como astrológicamente, yo creo que para mí el tema del tránsito de Urano ahora, como por Tauro, viene un, para mí como que simboliza todo como este cambio, no sé si se habla de paradigma, pero sí como este cambio de noción sobre cómo relación que yo puedo tener con el uso de los recursos. ¿A qué le vamos a llamar recursos y también cómo los vamos a estar como utilizando en beneficio como no solo personal, sino colectivo? Entonces, para mí es un poco lo que simboliza Tauro. Y yo creo que sí, considerado como con los tiempos actuales, yo creo que efectivamente nos va a obligar de alguna manera, nos va a obligar de alguna manera a replantearnos gradualmente y al mismo tiempo radicalmente el hecho de cómo estamos consumiendo también, porque hay como también el poder que nosotros tenemos sobre el medio ambiente. Por ejemplo, nosotros lo asociamos mucho al tema con Venus y el tema de Tauro y el tema de Urano, ¿cachai? No sé si se entiende. Dati, acércate el micrófono un poquito. No sé si se escucha mejor ahí. Ahí. Ya, buenísimo. ¿Cachai? No sé si se entendía la idea, pero a lo que voy es que se toque como el tránsito de Urano de alguna manera como que se va a ver reflejado como en todos estos movimientos sociales, ¿cierto? O en todo el tema del activismo en donde nos va a impulsar a cómo relacionarnos de manera distinta, no solamente con el medio ambiente, sino que también en cómo se afectan las relaciones con los otros. Porque ahí están como intrínsecamente relacionados. Por el hecho, cuando yo consumo algo, por ejemplo, también estoy viendo si dejo que el otro también tenga posibilidad de consumo. Por ejemplo, con el tema, no sé, con el tema de la comida, los recursos naturales, etcétera, ¿cachai? No sé si me explico. Sí. No sé si le hace sentido también, ¿cachai? Sí, por ejemplo, Plutón es un planeta transpersonal. Entonces, como que determina los periodos globales, históricos, como que a nivel social es muy determinante desde la astrología. Entonces, justamente en este periodo que nos toca vivir, a nivel global, ya significa que este tránsito de Plutón determina la muerte de un ciclo. Sí, po. Es la muerte de un ciclo. Entonces, como que igual estamos obligados un poco, porque Plutón es como categórico, no deja, ¿cómo se dice? No deja títeres con cabeza, como se dice. Entonces, como que estamos obligados un poco a entender el mundo distinto, ¿cachai? De hecho, no sé, los análisis políticos que hacemos ahora de la realidad, no podemos seguir haciéndolo con la perspectiva de antes, como que la sociedad ya fue, ¿cachai? Como que lo que conocíamos ya fue y ahora viene algo completamente distinto. Distinto, claro. Entonces, la dinámica del poder también está cambiando. El poder como, ¿qué es lo valioso? ¿Qué es lo relevante? ¿Dónde está el poder en este nuevo ciclo? Lo que todavía no empieza, pero ya se sienten los nuevos aires. Sí, pues yo creo que... Claro, y aparte, yo pienso que también tiene que ver con el hecho como que nosotros tengamos conciencia o como que estemos al tanto de que hay un sistema que ya se está como de alguna manera como que está muriendo, ¿cierto? Como que está en un proceso de transformación. Igual nos va a obligar a nosotros a hacer ciertas renuncias, porque hay un sistema con el que nosotros y nosotras crecimos y que de alguna manera, si uno quiere como seguir, ¿cierto? Como habitando acá, inevitablemente va a tener que hacer ciertas renuncias. O sea, todo cambio implica una renuncia, porque también hay un sentido de responsabilidad con eso, ¿cachai? Entonces, para mí es como muy significativo lo que decía también la Judit, por el tema de todo este tránsito como de Plutón pasando por Capricornio, ahora que está como casi en los últimos grados. Por otro lado, tenéis como Bruno pasando por Tauro. Y también Taquirón en Aries, que para mí Taquirón en Aries es como muy significativo, porque uno que va a estar como harto tiempo, y lo otro es que también siento que tiene que ver como con el tema de esta resistencia, como a desidentificarse con algo que para nosotros era como muy dado, ¿cachai? Que era como que se daba por sentado, pensando que Aries simboliza todo el tema como la identidad y como el tema del ser, ¿cachai? Entonces, como una crisis del ser en este periodo de transformación profunda, que a lo mejor ahora no lo vemos tanto, pero quizás de aquí a 10 años como que, oh, no vamos a hacer así, ¿cachai? Hay como un pataleo final, como, no, por favor, no quiero que me cambien esta lógica que yo conocí como mi verdad. Y que a mí en particular, no, no, a mí en Jimena, a mí en particular siendo como una persona poderosa, me ha servido. Me ha servido y mi vida está pero perfecta con toda la plata que manejo, con estas lógicas quizás también de explotación humana, pero no lo vamos a decir tal cual. Porque si no, se sabe, pero en verdad yo no lo voy a decir, pero se sabe. Claro, por eso, a eso apunta justamente el tránsito de Plutón en Capricornio, que ya está como en su último, dando sus últimos aletazos, que justamente Plutón en Capricornio deposita el poder en lo material. Y ahí podemos hacer la traducción que es como cuando se instala el capitalismo, etcétera, que es como el poder está en las manos de quienes son capaces de acumular más, ¿cierto? Claro. En cambio ahora viene el tránsito, bueno, ya los próximos años el tránsito de Plutón en Acuario, y eso ya se derrumba, es decir, el capitalismo ya está dando su último aletazo, aletazo, el capitalismo. Ahora yo no sé qué venga, yo no sé si va a ser mejor o peor, ¿cachai? Pero es incierto, ¿cachai? Como que hay gente que, hay astrólogos que le tienen mucha fe a Plutón en Acuario, y como que ya estamos todos de acuerdo en que a todos nos carga el capitalismo, etcétera. Pero lo que viene, Plutón en Acuario, ¿va a ser mejor? ¿Va a ser más humano? No sé. O sea, yo creo que como todo proceso de transición puede ser doloroso también, porque, no sé, quizás como medio rayado, pero es como el tema, insisto, de la renuncia. En fondo cuando uno quiere como un cambio profundo, hay como decisiones que tenés que tomar. Y yo creo que esto nos va a tomar a nivel colectivo, pero yo creo que es necesario, porque, como lo que tú mencionabas, lo que decía la Jime, pues como es un poco como injusto el hecho que el bienestar de algunos sea a costa del malestar de una inmensa mayoría, que son como todas las comunidades y pueblos explotados, ¿cachai? Como los que sustentan finalmente como este bienestar para cuando para el 30, 40% de la población y el otro 60% de la población mundial les pasa hambre, pasa frío, no tiene casa, no tiene acceso a agua potable, ¿cachai? Entonces está en zonas depredadas, entonces es como bien complejo. Y es algo de lo que no se habla, como lo que decía la Jime, pues como que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo menciona, ¿está ahí? Hacemos un poco los crazy, sí. Es que es como el atractivo de, por ejemplo, Chain, esta plataforma de venta de ropa que no se sabe cuál es su origen, porque en Chile existe una comunidad que se llama ¿Quién hizo mi ropa? O sea, no es una comunidad, pero es como un hashtag que hay que tratar de interpelar a distintos lugares que generan vestuario y preguntar quién es la mano de obra. Y mucha gente muestra, así como esta es la señora Juanita, ella ayuda a hacer esto, esta es mi familia, esto soy yo, en el caso hay gente como en las pequeñas versiones, pero las grandes empresas no andan diciendo quiénes hacen su ropa. Y Chain también lo que hace, que es tan bonito lo que venden, es robar diseño también a emprendedores locales, artistas, entonces la gente dice, oh, esto es bonito y esto es barato, ¿cómo no lo voy a tener si puedo y puedo seguir juntando? Bueno, yo soy una acumuladora de ropa, pero... Venus tiene ese atractivo, el Venus de lo material, de esto yo lo quiero, yo lo deseo, eso es muy Venusino también. Claro, sí, pues totalmente, súper de acuerdo. Y también hay un tema con lo de la acumulación también, pues como lo que, creo que lo conversábamos con la Judit, por el tema esto como de, este tema relacionado quizás como muy de Venus, la abundancia, el dinero, ¿cachai? Pero igual es un tema de acumulación y que a veces no se tiene como, quizás no se ve con una mirada más crítica, ¿cachai? Eso. Como, no sé si entendí lo que quise decir. Sí, yo me acuerdo, Tati, que compartiste un post que hablaba como si, si nos, si viéramos el nivel de acumulación que tiene el ser humano en otra especie, y el nivel de absurdo que sería, no sé si te podés contarnos un poco de cómo son esas reflexiones, que lo encuentro así como descabellado, un chimpancé que juntaba y juntaba alimentos, voy a decir plátanos, pero no es lo único que comen, y a los otros los deja comiendo así un cuarto maní, y sería un sujeto de estudio, y por qué no, o sea, como que hay algunos sociólogos que estudiarán esto, pero no es como, hay gente que dice, bravo, bravo, un presidente millonario, ¿por qué nos va a robar? Si ya tiene todo lo que necesita. Claro, como lo que nos pasa a nosotros, lo ha pasado a otras personas en otros países también, sí, pues. Claro, me acuerdo que eso lo compartió de hecho una amiga y tenía claro, lo que decías tú, porque se hace como esta comparación de, oye, ¿qué pasaría si los sociólogos, no sé quién, analizara, por ejemplo, la acumulación de plátanos con un mono, ah, como lo que decís tú, ¿cachai?, como sería un sujeto de estudio, pero ¿qué hacemos cuando no nos fijamos en las personas que concentran el capital, o que concentran el poder económico, ¿cachai?, y es como que al final termina siendo una persona como admirada, ¿cachai?, como alabada, es como, es como, ese es nuestro norte, entonces es como bastante interesante que no nos cuestionemos, porque se nos presenta mucho lo que está arriba, como el modelo a seguir, pero tampoco nadie cuestiona si es una hueá ética, ¿cachai?, para mí el ejemplo más como, más significativo y nada como en contra de ellos, pero el tema de los futbolistas, entonces como que aplaudimos al futbolista porque, ¿cachai?, mira lo millenario que es, tiene una mansión de no sé cuántos metros, miles de metros cuadrados, tiene un auto que vale no sé cuántos de miles de millones de dólares, pero en verdad eso es tan ético, ¿cachai?, o sea, yo creo que uno es libre de comprarse la cuestión que quiera, pero la tanta acumulación, ¿cachai?, es necesaria, ¿cachai?, y es como ético, porque también hay como temas de poder entre ellos, porque hay gente que en ese sentido también sufre un malestar ahí, ¿cachai?, porque es explotada laboralmente, porque puede ser basureada, porque yo soy una persona en situación de poder, entonces te puedo mirar en menos, te puedo expresar, ¿cachai?, entonces se puede desplegar de distintas maneras. También es como un ejemplo muy clásico, porque es como, es como a donde tendríamos que apuntar, pero nadie cuestiona si efectivamente es lo ético también, o sea, es tan ético que haya gente que concentre, no sé, pues el 80% de los recursos del capital del mundo, probablemente no, pero nadie lo cuestiona. Eso es lo otro. ¿Quién necesita tanta plata, ¿cachai? Según la bien, ocupamos 1.300 pesos para alimentarnos día a día, porque se va a alimentar, ¿cachai?, porque ¿quién vive con 1.300 pesos, ¿cachai?, y el mago único, bueno, ¿cachai?, y qué podemos hacer en Chile al menos con los súper ricos, como que cada vez que aquí se menciona como el tema de los impuestos, o cuestionar el tema de la distribución de las riquezas, como que queda la caga, ¿cachai?, como que es, son intocables, ¿cachai?, son personas, son los dueños, son los que tienen todo el poder, no solo económico, es como, son los que deciden lo que se hace o no acá, ¿cachai? Es brígido, es súper brígido, porque ellos deciden la realidad del 70, 80% de nosotros, ¿cachai?, cómo te vaya a atender, a qué es lo que vaya a tener acceso, es como muy divertido que decimos, no, el Estado no, el Estado no, pero el Estado finalmente también está muy gobernado por el poder empresarial, porque acá es como una elite, así que nos tiene así, ¿cachai?, como muy puppet master, entonces. Es que es el neoliberalismo y eso es lo que está llegando a su fin también, pues como el cuestionamiento del poder, que es el tránsito de Plutón, cuando cambia de signo, es como que ahí se cuestiona el poder, la vez que entró, que pasó este mismo tránsito hace muchos años atrás, fue la toma de la Bastilla, como que ese es el paralelo histórico que podemos hacer, ¿cachai?, como que, bueno, ¿qué momento histórico puede ser más determinante en el cuestionamiento del poder que ese, ¿cachai?, claro, pues las grandes revoluciones, igual hay que tener ojo por después los tipos de personalismo o de autoridades que puedan surgir ahí, pues porque a veces como, claro, como que van, en el fondo encuentran un sistema, pero resulta que después adoptan cosas del antiguo sistema y finalmente como que lo terminan reproduciendo igual, ¿cachai?, como pasan las revoluciones como grandes, pasó con los rusos, pasó con la revolución francesa, pasó en China, ¿cachai?, pero es que el tema, el poder, la definición de poder es transversal, ¿cachai?, no es porque tengáis, no porque tengáis, no sé, pues el opuesto al neoliberalismo va a significar que no existe, que el poder ya no existe, ¿cachai?, como que alguien lo toma, ¿cachai?, alguien toma, o tiene esa necesidad de adjudicárselo, ¿cachai? Total, total, sí, súper de acuerdo, súper de acuerdo. No sé, yo pienso que, yo espero que, digamos, en la Constitución que se va a escribir ahora, yo espero que estén como garantizados ciertos derechos y que también hay un tema, por ejemplo, para mí sería muy valioso que, por ejemplo, se limitara a que, por ejemplo, los representantes y las representantes del Congreso ganaran una suma que fuera más baja, ¿cachai?, no puede ser que ganen como más de 20 veces el sueldo mínimo en Chile, porque en los países es una cuestión indecente, para mí, para mi gusto, ¿cachai? Sí, que se puedan mover en Uber de una ciudad a otra, porque a veces salen esa clase de noticias y uno dice, ¿qué?, ¿what?, y lo pagáis con tus impuestos, ¿cachai?, o sea, yo preferiría que eso se destinara como a otro tipo de cosas, pues, pero no a pagarle el auto a un gallo que se lo puede pagar perfectamente solo con su sueldo, ¿cachai?, y que ya es demasiado millonario para mí, pues, o sea, y que encima acusen que no puedan vivir con 8 o 9 millones de pesos como lo cuando a lavar, pues, ¿cachai?, la dura. Si no nos olvidemos que alguien que yo quiero mucho, no, mentira, Camila Vallejo dijo que no podía tener a su hijo en un jardín porque le salía muy caro, no le alcanzaba. Entonces, esa clase de... Mentira. No, porque la había llevado al congreso. Hace unos años, o sí, cuando era bien bebecito. Entonces, uno dice, no se te cae la cara de vergüenza diciendo eso. Y así múltiples otros ejemplos. De hecho, no sé si se acuerdan de la vieja, la vieja Cuica se llamaba ese personaje, que era chistoso. Ah, sí, sí. En un momento decía, como en este país parece ser un castigo ganar un poquito más porque ya le quieren poner los impuestos y yo he escuchado gente real diciendo esa clase de cosas. Gente pobre, así como uno. Que gana un poquito más y en ese poquito más se quejan de que le están sacando un nivel de impuestos que no corresponde porque ellos quieren... O sea, todo para mí... Y no es que esté mal tener plata en la vida. A mí me encantaría ganar un poco más. Eso es, ¿cachai? Como que siento que, como dice la Venus en Acuario acá en el chat, siento que el poder no es malo o bueno en sí mismo, ¿cachai? Hay como una decisión ética. Es lo que se hace. Es lo que se hace con el poder. Claro, hay una ética tras eso, como cuando ya, no sé, ya tengo poder. Pero ¿qué decisiones tomo tras eso, cachai? ¿Cuál es mi ética tras mis decisiones? Entonces, y es heavy porque Plutón al menos en la astrología es muy... Tira mucho, ¿cachai? Como que cuesta, es doloroso, pasan weas pencas, ¿cachai? Cuando te pasan weas pencas, como que, ¿qué así? Como que, ¿qué hay con el resentimiento? O eres resiliente, es difícil, ¿cachai? Claro. Es difícil ser millonario. Sí, o sea, tuvimos que aprender algo de las grandes teleseries de la historia. Los ricos siempre sufrían, ¿cachai? Si no lo aprendimos de ahí, entonces fallamos. Sí. Los ricos de las teleseries siempre les pasaban muchas cosas pencas. Y es como yo, pues la felicidad no viene del dinero. O sea, pero es lo que dice la Jime. Tampoco es como condenar si queréis ganar más, veréis que tenéis más plata, ¿cachai? Pero estamos hablando quizás como de casos muy extremos. Como esta gente que ahora como de diversión vale espacio y podría ir a hacer como otro tipo de cosas. Como por lo manía, ¿cachai? Sí. Sí, sabéis que estaba pensando que, ya que hablábamos como que el poder no es malo o bueno en sí mismo, sino que todos tenemos como una, esa cuota de poder en distintos ámbitos. Estaba pensando en como, dado el contexto, así como los que se tratan amarillos, que tú eres más amarillo que yo, que tú eres, no sé qué, yo soy más de izquierda. Todas esas discusiones son discusiones de poder finalmente. El izquierdómetro. Claro, porque si yo te digo a ti, ay, tú eres amarillo, no sé qué, en el fondo yo me estoy adjudicando como una potestad, una autoridad moral que me, como que me adjudica poder para poder sindicarte a ti como tú eres inferior a mí, ¿cachai? Porque yo poseo una verdad y eso me da el derecho a ejercerla, ¿cachai? A través de mecanismos de poder. Y somos puros pelagatos los que tenemos esa discusión. Y somos puros, somos puros mínimos, ¿cachai? Sí, es lo mismo. No tenemos dónde caernos muertos y estamos discutiendo, güey. Esas lógicas de competitividad, de decir yo soy el mejor en esto, pero básicamente cuando yo soy el mejor, tú eres penca. O sea, y así funciona también metido en la competitividad, no como una lógica de querer superarse uno mismo, sino como querer superar al otro. Al otro. Y demostrárselo, y enrostrárselo, y sacarle pica. Muy cinco de espadas también. Hablemos también de esas cartas que representan el poder, como el cinco de espadas. Es una carta que sale en una pelea, y hay uno que está así como, ja, ja, como Nelson mirando por atrás, y otros que están así ya hechos pelotas, así ya no pueden estar más tristes. Así mismo funciona a veces esta cosa como de la humillación, de como yo gané, mira, tú perdiste, ja, ja, ja. Sigue pudriéndote en tu tristeza. Igual es rico pelear, ¿sabes qué? Igual Plutón, Marte, Quirón, todos esos planetas dentro de la carta, como que depende de donde estén ubicados, como que igual dan como, como que dan ganas de discutir y de como de generar esas confrontaciones. Sí, pues tampoco nos vamos a hacer ahora como los puristas ni nada, pues si no pelea y todo, pero ahí también como es importante cuando tenemos excedo y como tratar de bajarse el pónico, ¿cachai? Uy, quizás, pero de que todos peleamos, yo creo que también todos estamos en la lógica de, no, yo tengo razón, sí, no, yo, pasa, pasa siempre, ¿sabes qué? Y es como muy inevitable, no sé, no sé qué opinan ustedes. No se olviden de mandarnos audios también para saber qué opinan ustedes. Oye, sí, 9, 7, 5, 11, 18, 5, 12. Sí, aprovechando que es un top pack. Vamos a leer los comentarios de la people, de la barra brava de la Tati. El Pancho, muy opinólogo, dice que la Tati gana muchos dólares diariamente. Ah, existe. Sí, sí. Mira, la vez. Tengo Plutón pasando por Capri igual, pues así en el de los celos, la verdad es que sí. Acepto. Ah, sí, confieso que he vivido. Oye, la Bernadita Lobos de Venus en Aquarius dice, el dilema de Quirón, pasar de víctima a victimario. También todo un tópico, el abuso del débil. También, ¿qué es lo que le pasa a Piñera con su Quirón Casa 1? Mira, Andrea Merino dice que la plata es de gran ayuda, pero no hace la felicidad. Porque siempre hay algo que te amarra a la realidad. Pero igual ayuda. Ah, perdón que lo diga. Pero igual ayuda. Yo igual siento que me resolvería tantas cosas. Podría pagar el maldito crédito de la U, si tuviese todos esos millones que bebo. Sí, sí. A la Bárbara me empezó el sueño en la casa propia. Es un sueño nomás, una ilusión, una fantasía. Una esperanza, weón, porque es demasiado caro, weón, es demasiado caro. No se entiende. Bárbara Moreno, nadie es tan malo y nadie es tan bueno. De hecho, es bueno que existan cosas mejores y peores. El tema es saber llevarlo. ¿Qué opinan? Es que hay gente que me parece pérfida, lo siento. Yo también creo que existe el mal. Yo creo que sí, hay gente mala y hay gente buena. Yo creo eso. Sí. Que dentro de esa bondad pueda caer en ciertos errores. Sí. O sea, como... Es distinto ser negligente a ser un perfido. Sí. Un perverso. Sí. Ahí ya... Es verdad. De acuerdo con ustedes. Oye, ustedes... ¿Esta actitud lees el tarot? Sí, lo leo. Siento que igual de manera bien amateur, pero lo leo. No, si la Tati es matea. Es súper matea. Como aprende algo y dice, no, necesito más instrucción. Y sigue tomando cursos, sigue estudiando. Y... Yo tengo Quirón en la casa 3, igual. Ah. Sí, lo compensa mi Saturno en la 9. Entonces quiero saber más, más, más. Es horrible. Oye, ¿y qué otras cartas del tarot hablan o hablarían de estas temáticas? El diablo, para mí, tú. El diablo. El diablo. El diablo, ¿no? Sí, tú. Esta cosa como... Poder vertical. Amarración. Mira, la Ver dice que la Tati es psíquica. ¡No! Que no se haga. Está entre nosotros. Sí, mira, en este programa va a salir la Tati. Sí, está entre nosotros. Claro. De aquí al matinal del 7, está claro. Sí, no... Sí, pues, por mí el diablo, pues... Y una cuestión interesante que una vez no me acuerdo con ti. Lo estábamos conversando. Yo digo, el diablo por algo existe. Como decía el papá de Betty. Bueno, el diablo es puerco, ¿cachai? Y por algo existe. Y yo creo que todos y todas podemos encarnar al diablo en diferentes etapas de la vida, ¿cachai? Y también en sus distintas manifestaciones. Porque el diablo también tiene que ver harto con ambición. Y ambición tampoco necesariamente mala. Pero cuando ya empezaría a ejercer como una violencia abrigiada hacia la otra persona. Ya sea física, por término económico, etcétera. Como que se puede expresar de distintas maneras, creo yo. Opinión personal. Pero por algo existe, ¿vo? Eso es. Y el 6 de oro, esta entrega habla de caridad, de solidaridad. Pero también habla de una posición vertical en esta entrega. O sea, efectivamente uno puede tener más y decir, ya lo voy a compartir, no sé, lo que sea. Pero, ¿en qué términos? En términos como del lavado de imagen, que hacen muchas empresas. Porque esto puede ser como considerado de una persona. Pero también veámoslo desde otro lado. Todos estos términos en inglés, que es como lavado de imagen feminista, lavado de imagen ecologista. Está súper en boga. Como te pongo en la polera una frase que tenga algún tipo de empoderamiento. Pero subyugo en otros países a mujeres que también generan la confección de esa ropa. Claro, como detrás de eso, detrás como el eslogan femenino en tu polera que te costó 10.990. Probablemente hay una mujer explotada en Myanmar que se le pagó un dólar por imprimir eso, ¿cachai? Por hacer eso. Lo mismo con las luchas del LGBT U. O sea, LGBT... No puedo decirlo. Ya, bueno, eso. Eso, LGBT. LGBT Q y más. Algo así. Sí. Oye, el 4 de oros. ¿Cuál es el 4 de oros que la Valentina Arias dice? Ah, ese que está como ahí agarrando las lutas por todo el lado, así, ¿no? Que no se acabe. Sí, ¿se acuerdan cuando uno está en el colegio y se te cayó una moneda y la pata encima? ¡Qué horrorosa! ¡Esta es mía! Y se te ocurre tomar mis 100 pesos, porque 100 pesos era caleta en esa época. Me alcanzaban 3 ricolates. A veces eran 2 sapitos. No. Sí, po. Uno para acá, creo. Qué rico van a comerse un sapito igual. Qué rico en azúcar. Oye, ¿los sapitos ya no venden sapitos? No. En extinción. Pero creo que todavía existen los crapulitos, que es otro nombre que me da mucha risa. Pero esos no venden en Santiago, no vendían de esos en Santiago. Sí, lo que pasa es que cuando empezó... Cambio tema. Empezó la ley Super 8, cuando yo hacía clases en colegio, dejaron de vender dulces en los kioscos, pero empezó el mercado negro de los dulces. Y los chicos se paseaban ya descaradamente con la caja encima, así como... ¿Quién quiere bowling? Tengo crapulitos, es 3 por 100. Así como, permiso, profesora, vengo a decir algo. Y uno así pasa de la tele y se salga de la sala. A ver, ¿qué es esto? Oye, tengo una mega pregunta relativa a este tema. La escribió la Jimena. Yo no me hago cargo. La desigualdad, ¿se puede superar? ¡Oh! Buen tema. La dejamos ahí. No sé, no tengo respuesta. No sé. Por favor, ¿qué opinas? No sé por qué miran ustedes. ¿Podemos ser todos iguales? ¿O como qué tipo de desigualdad son las que se toleran y cuáles no? No sé. O sea, yo creo que... Ya. Mira, no sé. Pero el tema de la distribución de la riqueza y de la acumulación excesiva, así ya. Mira, es que sean millonarios. Sean millonarios. Tengan su empresa, hagan la hueá que quieran. Pero esta cuestión como sin límite, descuadrado, del extractivismo, de la aniquilación del medio ambiente y de no querer ceder ni un milímetro. Eso es súper condenable, pues, y eso se tiene que acabar. Sigan siendo millonarios, se van a seguir siendo millonarios, pero déjenla al resto, pues. Como que... Sí. Como que ese es el nivel de pobreza, miseria y como... Y abandono en que vive la mayor parte de la sociedad, no puede seguir, ¿cachai? Como que... No, basta. Sí, y como que se justifican, no, es que esto... Porque ya, las estatales me parecen aún peor, porque habla como de una política interna de un país que ya está pervertida. Pero también como que la gente es muy reacia a meterse en el mundo de lo privado. Y en el mundo de lo privado, ahí también se cometen esa clase de diferencia salvaje entre sueldos de ejecutivos versus, como no sé, el conserje. Y se justifican porque, ¿no? Es que ellos eligieron estar allí y esa justificación se ha visto como en este país y en todo el resto de los países. Entonces, esa desigualdad es la que debería estar regulada. Como el gerente general no puede tener un sueldo más allá de, no sé, 50, yo creo que hasta más de 100, 200 veces que... Sueldo máximo, pues. Tiene que haber un sueldo máximo, ¿cachai? Claro, tienen que haber, como están los mínimos éticos, porque nadie cuestiona, se tiene que haber un máximo ético. Como eso, ¿cachai? Como ese tipo que... Esa brecha tiene que acortarse. Total. O sea, como de una vez por todas. O sea, ¿cómo? O sea, el costo de la vida en Chile es tan alto que un sueldo de 300, 400 lucas, ¿qué haces con esa weá? Alcanzar para nada, pues. Bueno, acá tenemos precios más caros que en Europa, pues. Tenemos como precios de Suiza, pues. En un país donde ganan un sueldo que es una cagá, pues. ¿Cachai? ¿Quién se sustenta con 350 lucas con precios de... De verdad como de los países más ricos de Europa. En hablar de la explotación que genera todo ese trabajo. O sea, uno como profesor lo vivió. La explotación humana, emocional, del tiempo propio. Es la habitud. Es la habitud. Si que no ganan tampoco. Mira, pero figúrate que... No. No alugar tu comentario. No. Sí, pum. Sí, pum. Oye, quiero leer los comentarios. Es que la pípula está, pero, enardecida en YouTube. Mira, la Yanny Nahuel Wall pregunta como de su acta de nacimiento para saber su hora. Tienes que ir al registro civil, ¿cierto? Al registro civil. Y pedir tu acta de nacimiento. Ahí están los datos de la hora en que naciste para saber tu ascendente y todo eso. Claro. Y un rámite presencial, lamentablemente. Sí, lamentablemente. Mira, la popi. La popi dice, Crapulito suena como Cropolito, nombre científico para los fósiles de caca. Eso es lo que quería decir la popi. Excelente. Eduardo Vallejo dice, a mí me gustaría ser millonario, pero ir gastando hasta llegar al último día de mi vida con Luca. Que le quede Luca. Que le quede, claro. Eso, eso nomás. Y Antonia dice, yo creo que si normalizamos tanto ser millonario, no abandonaremos el individualismo. Eso. Eso nomás. Eso quería decir. Bacán. Muy interesantes los aportes. Me gustaron. Otra pregunta muy difícil de contestar. No sé cuál. A ver qué nos queda aquí. Ya. Otra pregunta muy buena que hizo la Jimé. ¿Cómo Pamela Giles logró que Boric sea presidente prácticamente? Sí, porque. ¿Qué pasó? Vámonos. Cuéntenos también en el chat. ¿Qué pasó? Usted. Yo tenía esa sed de decir como. Señora, devuélvase a su casa. Y. Los nietitos los odian. Ese tono de voz como de mala de película. Quiríamos hueviar. No, no era para tanto. Yo creo que igual. ¿Cómo no era tanto vuelo? Pamela Giles es una, es como que interpreta muy bien el poder en ese sentido. O Plutón en este caso. Así como que quiso como personalizar una figura de poder representando a la, no sé, a lo que ella llama a su pueblo, a los pobres. Como que, pero ella quiso como personalizar. Los simoneas. Claro, los simoneas. Como que quiso ella apoderarse de ese, de ser el rostro del poder del que los va a defender. Y, y no le resultó. Como que ahora está calladita ahí. Yo creo que más que callada, también pasó que los medios de comunicación, por supuesto, decidieron vetarla. Luego de, o sea, esto es una percepción mía. Luego del ninguneamiento que le hizo a Sergio Lago y a Amaro Gómez Pablo, que los trató prácticamente de imbéciles. Entonces yo creo que los periodistas y los que están encargados de la comunicación, dijeron, ¿sabes qué más? No, no, no lo toleramos. No te vamos a entrevistar más. Entre eso y lo del abuelo, listo. Hay que, como, desaparecer. Además que, que la, la Pamela Gil es periodista. Ella se sabe de memoria cómo funcionan los medios de comunicación. Entonces igual, yo creo que, como que le tienen miedo. La gente que trabaja en los medios de comunicación le pueden tener miedo porque les conoce todo, ¿cachai? Entonces, eso también es como una utilización del poder. Pensemos también en otras cartas del tarot. Yo pienso que de repente el enrostrar todo, el tipo Carol Dance, a eso voy. Como la soberbia de mostrar todo esto se puede llegar a ver en el 9 de copas. Es que es como un caballero en ti. Es como don Francisco, sí, como con todas las copas detrás. Sí, estás así como muy cruzado de brazos riéndose. Miren todo lo que tengo, soy el mejor. Sí, mis trofeos. Sí, había pensado en esa carta. Como eso, decís tú, como esto de ostentar, esto de mostrar. Sí, sí, esta cosa de que yo una vez vi una entrevista que le hicieron a Carol Dance, donde le decían, ¿tú crees que caes mal? Y yo decía, pero ese es problema de la gente, no es problema mío. Pero es que tú como que ostentas mucho, y él no entendía el concepto de ostentar. Entonces decía, pero yo tengo, yo lo muestro, pero el que le moleste es a él el que tiene que resolver sus problemas, no yo. Pero claro, en este país en donde existe este nivel de desigualdad, inequidades, es un poco meter ciertos ajíes en ciertas zonas. Aparte no nos olvidemos que él como que abusó espiritualmente de arenita, y le revocó hasta sus tonos de voz, para decir, esto es mío, yo lo voy a utilizar como marketing. Es mi manera de pronunciar, que era de arenita, ¿no era de él? ¿En serio le robó hasta eso? Sí. Oh, un duit rato. Nunca, nunca te vamos a perdonar, Carol Dance, que le haya hecho eso, arenita. Nunca. Oye, pero igual en nuestra cultura, o al menos hasta donde nosotras conocemos de nuestra realidad, es como el poder está súper asociado como a lo que muestra Carol Dance, ¿cachai? Como que es una hueá bien ordinaria, francamente también, ¿cachai? Como es que una hueá caricaturesca, ostentosa, de mal gusto, como que a eso, y eso genera mucho anticuerpo, ¿cachai? Sin embargo, cuando hay otros personajes que también tienen mucho poder, mucho más poder que Carol Dance, son mucho más bajo perfil, ¿cachai? Y a eso no se les cuestiona, ¿cachai? Son intocables. En el fondo, como el tema de la apariencia, de la imagen, esa ficción de las redes sociales también, eso es lo que genera mucho más anticuerpo. Sí, igual yo creo que tiene que ver con un tema de clase, porque se condena más cuando el de abajo tiene más, pero no se condena que el de arriba siempre tenga mucho, ¿cachai? No sé, es una bola muy personal, puede ser súper cuestionable, pero se puja mucho eso. Hablemos como de la astrología mundana, o sea, todo lo que hemos hablado tiene que ver con la astrología mundana, como con los tránsitos y cómo operan a nivel social, y cómo operan a nivel histórico, y cómo se gestan las transformaciones, cómo se revisan los hitos históricos a través de la astrología, eso es muy entretenido. Sí, pero se me ocurrió un tema en paréntesis, súper, como las estafas piramidales, tienen lógica de ambición y de acumulación, y de poner la pata encima a otro par, y se puede ver, hay comerciales hasta el día de hoy de Herbalife, que en otros países ya está súper como evidenciado de que son estafas piramidales. Yo caí. Yo caí una vez. Me pararon en la calle. Y no sé qué pasó. No sé qué pasó. Dice que habías juntado a 10 personas para poder comprar tu membresía en alguna cosa. No, y después me invitaban como a cóctel, así como súper regado de comida, alcohol. No fui. Oye, Comida gratis, quizá yo besé. Sí. Sí. ¿Volvamos? ¿Te mantengo? No, pero quiero decir, las estafas piramidales operan como con esa pulsión interna en relación al poder, pues, cachai, como que es una cuestión muy personal, muy interna, así como vas a ganar millones invirtiendo un peso. Y es como, ay, ahí te seduce y caes. Caes en el maleficio. Cuando el juego se va a hacer, ah, no, es que Júpiter. El otro día la Judit dijo que Júpiter representaba el capitalismo. ¿Por qué? Cuéntenme, por favor. ¿Te cuento? Te cuento. Ya, voy a poner un ejemplo. En la carta astral de Estados Unidos, Júpiter está en Sagitario. ¿Cachai? Oh. Júpiter expande todo. Sí. Júpiter en Sagitario es desmedido, exagerado. Y si ustedes se fijan, culturalmente Estados Unidos tiene esa impronta, así como exagerado. Exagerado, todo es desmedido, como que hacen el Super Bowl, que es una hueá, pero es espectacular. Y todo es como, todo es grande. Y también, y debido a lo mismo, rige el capitalismo, ¿cachai? Como esa cuestión como, no hay mañana, ¿cachai? Como me gasto todo, consumo todo. No hay límites. No hay límites, ¿cachai? Como el crédito, como danza con crédito allá y veo como lo hago, ¿cachai? Como, y en ese sentido como de no, de no tener restricciones, opera el capitalismo. Sin pensar en nada, solo en, en el beneficio inmediato. Sí, me calza caleta, me calza mucho. Yo no cachaba eso de Sagitario, lo de Júpiter, Sagitario es la carta de Estados Unidos. Lo que nos hablaba de aprender. Pero me calza. Así mismo Neptuno rige el socialismo o las ideas, bueno el socialismo sí, como tradicionalmente como las ideas un poco más progresistas pensando como en lo colectivo, en la igualdad, en la horizontalidad. Como que todos, todos estamos conectados y todos somos lo mismo. Entonces como, no quiero hacer una apología al socialismo, aunque se me salga. Pero en el fondo tiene que ver con eso, como con la igualdad, con la igualdad y también como con la compasión, ¿cachai? Es la compasión, como que yo siento lo que le siente el otro, si el otro está mal, yo lo recojo como, porque somos todos uno. Sí, pues como estar atento a las necesidades de los otros también, que es algo que falta caleta, ¿cachai? Yo digo, como me refiero a como a nivel macro, ¿cachai? Como socialmente. Sí, Neptuno está en Pisces ahora y yo creo que, o sea, y lleva un rato largo porque uno de los planetas transpersonales, el anterior era Plutón, entonces igual es muy lento. Y creo que estos últimos montones y montones de años ha sido el momento en donde más personas están tomando conciencia de los espacios sociales en los que vivimos. Entonces, si bien no se ha podido superar con todo, porque es súper complejo decir, ya se acabó el capitalismo y ahora ¿qué hacemos? Pero si tomar conciencia es un aporte. Sí. Oye, la Bernadita, la Venus en Acuario dice que Saturno también es capitalista, la meritocracia. Claro, así como si yo me esfuerzo, tengo que trabajar demasiado, sacarme la chucha para tener, para ganar dos chauchas, pero esto es importante, como ese sentido de esclavitud que tiene el capitalismo. Y como para la política también. Sí, como de pensar que si te sacrificáis vais a alcanzar algo y no es así. Es el tema de las cuotas. Las cuotas de mujeres, las cuotas de los pueblos originarios, tienen mucho de como, los que están en la otra vereda dicen, no, pues meritocracia. Tú tienes que luchar y tener tu posición para lograr tener un escaño, si no, si no es un regalo. Sí. Lo dicen hombres, que han estado siempre en el poder, pero es más divertido. Sí, el relato insoportable de Sichel, así como, no, yo era pobre, yo vivía en... Ah, weón, qué pasa. Es como tan irritante, porque ya, ¿sabes qué? No sé si es verdad o no, no tengo idea, pero que venga de una persona que es el candidato del neoliberalismo, es sumamente, es insultante, ¿cachai? Es como, ya cállate. Uy, hay un audio. Oh. Hola, amigas. Hola, la profe astróloga. Aquí Felipe y, bueno, ya saben, el programa me gusta mucho. Y hablando de las estafas piramidales, recuerdo a amigas que fueron embaucadas por esta del mandala y que no solo hablaba de dinero, sino que también metía el chanchullo de la energía femenina, la sororidad y al final era una estafa, la estafa del mandala. No voy a concursar por el tote bag, porque ya me gané uno, y simplemente desearles un bonito día y larga vida a astrólogas. Gracias, Felipe, mi vecino. Emocioné. Ah, claro. Sí, pues, feminismo en el de los mandala, tenía algo medio espiritual también. Bien involucrado, se movió mucho en los círculos artísticos, yo recuerdo la época en donde mencionaban eso, pero había que invertir bastante plata, también tenía ese sesgo. Y yo apenas lo escuché y dije, esto no tiene sentido. ¿Cómo va a ser posible que si yo pongo un peso, me den mil? No tiene sentido. ¿De dónde sale? Sí, pero ponte tu pasacaleta con el, ¿cómo se llama ese juego? Pepito paga doble? Pepito paga doble. Oye, que ya todo el mundo sabe que la weá, y la gente sigue como hipnotizada. Y mucha gente apostando así como 20 lucas y tú decís, no, caché, ¿cómo lo hacen? Si las va a perder, te van a ver como un papel mojado de vuelta, si no lo hagan, lo hace. Sí, pero es como que sabiendo, como que una amiga me contó una vez que ella sabía que la weá era mentira, pero algo como que la hipnotizó, y no pudo salir del juego. Qué brígido. Eso es muy Plutón también. Sí, pues. Como que te hipnotizan. Sí. Una cosa de engaño, mea plutoniana, mea neptuniana también. Sí. Oye, la ver, la ver en acuario, desde el chat dice como todos los planetas tienen sus luces y sus sombras para que no se queden con las cosas malas que hemos dicho solamente. Google las cosas buenas. Pero igual Jenny dice, mi papá Saturno siempre me decía eso, probablemente así como el que trabaja logra cosas, y no quiere decir tampoco que hay que dejar de trabajar para lograr ciertos objetivos. Sí, por favor. Por favor. Si quieres que te vaya bien en la prueba, estudia. No sé, como lo básico. Consejo para mi estudiante, sí. No sé, hay que trabajar y todas esas cosas, pero como el sentido de la neoesclavitud que propone el neoliberalismo sobre todo. No, eso no. Eso es normal. Y lo otro también es como, no sé, como a propósito de que lo ponen ahí, esto como de estos discursos muy imperantes de que todo depende de ti también, como lo que ustedes hablan entre la meritocracia y como todo este discurso, es que todo pasa por ti, ¿cachai? Entonces, igual, un sistema de autoexplotación que es súper brilla. Individualista, definitivamente. Súper individualista, ¿cachai? Como es tenido a fallar, o como que todo es culpa mía, finalmente. Entonces, soy yo la que tengo que estar trabajando constantemente, 24-7 en mí, porque tengo que sanar un montón de cuestiones, porque es la única forma que yo tengo para alcanzar algo. Yo encuentro que igual esa hueá es súper explotadora, ¿cachai? Sí, sí, y se desentiende de cómo funcionan las sociedades, los países, como las áreas económicas, políticas, y dicen, no, es que eres tú, Numa, ¿no? Claro. Sí, oye, Tati y Judi, yo creo que estamos llegando a nuestro final, sí, y sacamos. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Tati, y en cuáles? Ah, mira, yo tengo un Instagram donde hablo de astrología, y de pronto tiro como cosas tan interesantes, supongo, se llama La Profestróloga, me pueden buscar así todo junto, arroba La Profestróloga, así que ahí me pueden encontrar, eso. Genial. Eso. Sí, oye, quería recomendar unos libros, ¿se puede? Sí. Oye, a propósito del tema del poder, los recursos, todo eso, les quería recomendar unos libros, uno es este, que ahora lo recomiendo Caleta, que es de Zingun Baumann, que es un sociólogo polaco que se murió hace un tiempo, y que dice la riqueza de unos pocos nos beneficia a todos, y yo lo recomiendo Caleta. Es como, creo que es un voladero exceso, como para empezar a cuestionarse efectivamente como que, ¿cuáles son las desigualdades que estamos tolerando, o cuáles son las que estamos avalando, Caleta, y finalmente. Es como, es bastante interesante su punto de vista, y también me gustaría recomendar este, de Slavox y Sege, Pedir lo Imposible, que es muy interesante también como cuestionar el tema del poder, y la violencia simbólica sobre todo, eso. Qué intelectual, un aporte, la Cati. Es que, es tan bueno, yo creo que para mí leer esos libros fue como, oh, como nunca no lo había cachado, pero en como bastante como, oh, en fin, eso. Gracias, Tati. Eso, Pú. Bueno, gracias a toda la gente que nos acompañó en vivo, en el chat de YouTube Live, de Holística Radio, a Martín, y a toda la people Les Holistes que siempre nos apoyan y nos acompañan. Acá. Elegiste una canción, Tati. ¿Cuál? Y si tiene un motivo, una razón, nos cuenta, por favor. Ah, sí, mira, la canción, estuve pensando, porque me gustan muchas canciones, y yo dije, ya, pues igual, y después dije, ya, es una canción que de hecho me recomendó un estudiante en una clase. De hecho, yo no cachaba a la autora, la cantante es Birdie, y tiene un tema que se llama Celestial Dancers, y la cuestión es que, me lo dijo así como, profe, ¿podríamos escuchar este tema en el break? Y ya, dímosle. Y me quedé pegada, así, pegada, que como que se lo agradecí eternamente, porque la canción es muy bacana, y yo lo encuentro que es muy casadosa también. Así que eso, es el tema que escogí, como que es el motivo. Aparte. Eso. Oye, y darle las gracias a ustedes, chiquillas, por la invitación, como, fue muy entretenido, aparte el tema de conversa, fue a mí muy fascinante. Y nada, pues gracias a toda la gente que estuvo ahí en el chat, como enviando sus comentarios, su opinión, así que le rajo. Gracias a todos estos, las stories. Eso. Gracias, Tati. Muy bien, abracitos a todos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.